Bueno, hay una cuestión, vamos a poner antecedentes a quienes nos hacen favor de vernos y de escucharnos y de leernos también. Alberto Pérez Blas es un profesionista, una gente muy reconocida, tanto en el medio político como en el medio de comunicación. No precisamente por un ejercicio periodístico cotidiano, más bien has venido a desarrollar a MXN, sino porque él se ha encargado de formar estrategias, todas ellas con gran éxito. Para funcionarios, que habrá que decirlo, has trabajado con gente probada, honesta, preparada, con la que de alguna manera te has identificado, porque esa también ha sido tu conducta y tu forma de vida. Él tiene su propio despacho, él tiene su propia oficina, se ha manejado desde hace mucho tiempo, independientemente de trabajar, repito, para la formación de estrategias dentro del área de comunicación del gobierno federal y también estatal con algunos auxilios importantes. Él mantiene su oficina, porque mantener esta autonomía, pues te permite… Y te da libertad. Así es, y te ha permitido manejarte con un gran profesionalismo sin tener que estar pensando en que primero de dónde saco para la papa, ¿no? Y también debo puntualizar en que quienes conformamos el equipo de trabajo de MXN somos personas que tenemos muchas ambiciones, ambiciones de vida, ambiciones de preparación, ambiciones de conocimiento, ambiciones de relación, pero que tenemos una vida estable, económicamente normal, tranquila con nuestras familias formadas, con nuestros hijos profesionistas ya, pero pues ninguno de nosotros ni quiere ir a la luna, ni tampoco está esperando darle a sus hijos un Ferrari, al contrario, si lo tuvieran se los quitamos, pues no ambicionamos lujos, y eso no nada más es en el caso de Alberto Pérez Lázquez, es el caso también del señor Solares, que también se ha desempeñado dentro del ámbito político con cargos que le hubieran permitido enriquecerse brutalmente. Yo he tenido cargos, pero ninguno comprobado. Y órdenes, pero no de aprehensión. En el caso, bueno, pues del señor Francisco Rodríguez y de su servidora, hemos sido directores de medios, y de medios importantes como en su momento lo fue el periódico Vaciones. A mí me tocó todavía, cuando vendíamos un promedio de 220, 230 mil ejemplares todos los días en el Vespertino, solamente en la Ciudad de México, y bueno, llegar a 160 mil del matutino por su circulación, que esa sí era nacional, porque no llegaban dos periódicos, por ejemplo, a Oaxaca o esto, no, llegaban 300. En fin, hago hincapié porque la denuncia que vas a hacer, la tortura a la que te sometieron, y el camino que decidiste seguir, avala, además, todo lo que estamos diciendo, y tu conducta personal, y avala el hecho de que podamos decir que en esta cuarta transformación, la corrupción sigue igual, si no es que más mañosa, porque han encontrado la forma de suplir, como tú dices a los anteriores, pero no solamente en cuanto a lo que se refiere a los trámites, sino al dinero, o sea, estar pensando, ah, el que estaba aquí, uno, pues ese tenía Cadillac, ah, pues yo me voy a comprar un Rolls Royce, ¿no? Así es. Y esta ambición que siempre hemos visto, cómo crece como bola de nieve. Así es, así es. Ellos no tienen ninguna vocación de servicio. Ningún compromiso, ninguna emoción social. Nada, 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 absolutamente nada. Primero, un momento no tiene que ir. También se han desarrollado, Como harina, ¿oito? Gracias por ver el video.